Qatar, más allá del Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, escribió una carta a los países que compiten en la Copa Mundial. Básicamente les dice que se centren en el fútbol y no en batallas ideológicas o políticas. Un pedido bastante ambicioso, considerando los múltiples reportes de abusos a los derechos humanos y a las libertades. Por ejemplo, leyes, reglamentos y prácticas impiden a las mujeres tomar decisiones claves sobre sus vidas. Las mujeres en Qatar deben obtener el permiso de sus tutores masculinos para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero hasta ciertas edades y recibir determinados cuidados de salud reproductiva. Qatar penaliza con prisión todas las formas de sexo fuera del matrimonio. Si son musulmanas, las mujeres pueden ser castigadas con latigazos o lapidación. Cerca de 2 millones de migrantes llegaron a Qatar para la construcción de estadios y demás infraestructuras. En febrero de 2021, The Guardian publicó una investigación donde dice que el total de trabajadores muertos desde 2010 en Qatar rondaba los 6,500. Las autoridades qataríes rechazan tajantemente estas cifras. Ellos contabilizan 34 muertes oficiales, 3 por accidente laboral y el resto por lo que llaman causas naturales o paros cardíacos. El director de Asuntos Económicos de Amnistía Internacional respondió a la carta de la FIFA. La FIFA podría finalmente abordar los graves problemas de derechos humanos en vez de esconderlos bajo la alfombra. Un primer paso sería comprometerse públicamente con un fondo para compensar a los trabajadores migrantes y garantizar que las personas LGBTI no sufran discriminación ni acoso. ¿Sabías esto sobre Qatar? Lee más en eluniverso.com y cuéntanos qué opinas.